de los lunes, 22 horas a 23, mi nombre es Aníbal Silvero, le mandamos un saludo a Laurita Cáceres que hoy no pudo venir por problemas de salud, pero bueno, aquí estamos con otra hora, otra semana comentando actividades, todo lo que sucede a lo largo y ancho de la provincia también con invitados especiales, hoy muy, muy especialmente porque dos personas nos visitan que vienen por primera vez, han venido a presentar una obra muy interesante que es una obra de teatro con dos figuras, dos estrellas del cine y de la televisión argentina que son Mimi Pons y Pata Villanueva la obra de teatro fue escrita por Fernando Mariano y les acompaña a estas dos divas Cristian Rossi, un actor joven, talentoso, con mucho de lo mismo y que bueno, tuvo su trayectoria y obviamente vienen a Misiones con la mejor onda, intención y a presentar una obra que tiene que ver también mucho sobre la provincia de Misiones porque habla de la chipa, se llama Hasta que la chipa no se pare y con un mensaje sobre violencia de género como todo esto es bastante llamativo porque realmente no se da todos los días que una obra venga de esta característica posadas que se estrene, que recorra el interior ya estuvieron en Leandro de Nalén, mañana están en 2 de mayo vamos a preguntarle, vamos a recibir a nuestros invitados que son Fernando Mariano y Cristian Rossi y vamos a internarnos en esta obra cultural de Cultura para Todos bienvenidos, buenas noches Fernando, ¿cómo estás? buenas noches, gracias a todos, un gusto estar acá, gracias a Miguel, un placer Cristian, muchísimas gracias por estar aquí presente nos hemos conocido hace poco tiempo pero ya hemos entablado una amistad y realmente el trabajo, el profesionalismo que haces en el trabajo que traemos en el escenario es admirable muchas gracias, gracias por invitarme y por viniendo de vos la verdad que eso que me brindás, que me devolvés es fabuloso sí, y hay que decirle a las chicas misioneras que además sos una persona muy apuesta, con buena presencia así se dice, ¿no? no lo puedo negar ¿no? ¿viste cuando te dicen en el currículo? joven, buena presencia un currículo se ofrece para la obra de teatro de misiones piensa en todo Cristian Rossi claro, porque, ¿cómo comenzó? a ver, digamos, es un poquito raro todo, ¿no? porque decir una obra que trata de la chipa podemos decir una obra que trata más adelante del reviro hasta que el reviro no se pare podría ser claro, hasta que el reviro, no sé pero, Fernando, vos naciste en Buenos Aires nací en Buenos Aires, sí bien, está confirmado está confirmado, pese a lo que diga la prensa porque tú volvió los chequeos que aquí naciste en Alenque, en Iguazú, en Pozá, en Pozá, en Pozá es pisionero, decían las editoriales bueno, finalmente se confirma, lo confirmo que soy porteño confirma que soy porteño pero tu familia es del Dorado es del Dorado, es de acá, de Misiones, completamente me tiran las raíces ¿tu mamá es del Dorado? mi mamá y mi papá son del Dorado tengo mucha familia en el Dorado primos, tíos, abuelos que están escuchando este momento están escuchando este momento un saludo para ellos porque en el Dorado tenemos una repetidora tremenda en el 2017 que bueno, que bueno tenemos el Dorado, Iguazú, bueno, todo el interior de la provincia una obra de teatro donde actúen Mimi Pons y Pata Villanueva ya de por sí es un desafío escribirlo, ¿no? claro, claro la obra en sí ya estaba realizada la obra yo la reescribí para ellas, por decirlo de alguna manera ya la habíamos presentado en la Casa de Misiones de Buenos Aires debo agradecer el apoyo siempre de la provincia tanto sea acá como en Buenos Aires que está ubicada en Santa Fe y 9 de Julio la presentamos en Vacación e Invierno con Cristian, con el galán claro y con otra actriz más que se llama Romina Camacho la presentamos ahí y realmente el público la recibió de una manera muy positiva y decidí apostar por algo más y ahí fui en busca de estas dos divas o sea que la primera vez que se hizo el Dorado de Teatro no fue con Mimi Pons y Pata claro que no ¿ah no? no, no, no fue con Romina y Cristian mira vos sí, 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 allá en Buenos Aires ¿y cómo que usáis que Pata Villanueva y Mimi Pons, ¿pertenece a la farándula? ¿cómo es este tema? es una historia muy loca pero a mí me la contó no, yo soy estudiante de periodismo aparte sí y aparte de escribir y hacer tantas cosas que hago como vos, ¿sabes? que vamos a ir contando en el programa porque de eso se trata algunas experiencias por ahí que me parecieron muy interesantes que se pueden contar lo que se puede difundir lo que se puede difundir joyas accesorios de acero quirúrgico y piedras y péndulos y todas esas cosas y lo que le pidan los clientes y le da un me gusta un accesorio a mi hermana en Instagram ¿Mimi Pons? Mimi Pons le da un me gusta al Instagram de tu hermano al Instagram el accesorio de mi hermana una joya, una piedra mirá que Mimi Pons no es tan de las redes sociales de Facebook sí pero de Instagram no de Instagram no tanto está como uniéndose al mundo este tipo de mundo, ¿no? y... fue inédito prácticamente claro y mi hermana me dice Mimi Pons le da like a un collar mío digo, yo la tengo en el Face y ¿sabes qué es ella? sí, es ella le digo si todos los días sube que está acá, que está allá que está con el otro uno se da cuenta cuando es oficial claro, claro y no es una fanpage es el Face personal de ella claro la tengo como amiga sí entonces le digo le escribo yo por el privado le digo vos le diste me gusta a un accesorio de mi hermana ¿le di qué? me dice claro claro ¿en dónde? ¿a qué hora? me dice traducí eso claro, traducí eso no y le paso a mostrar las fotos de mi hermana qué sé yo sí me encantó una pulsera me dice y... y me dice ¿vos me viste alguna vez arriba del escenario? no ah, mirá le digo yo tuve el placer de ver a tu hermana le digo a Norma le digo a vos realmente no te aprecias arriba del escenario venite me dice venite así se dio digamos de forma espontánea natural claro, claro a través de Messenger digamos de Messenger de Facebook venite me dice quiero que me veas arriba del escenario me dice así fue como ojo que esa es Mimi Ponce claro quiero que me veas como trabajo exactamente me dijo descripción gráfica de Mimi Ponce así es ella es ella y me dice y fuimos con Cristian fuimos con Cristian porque ustedes claro claro él ya actuaba él ya actuó mi obra y nosotros en general cuando me invito mucho al teatro en Buenos Aires en general aprendemos mucho otros artistas cuando vemos hacemos críticas de espectáculos y me gusta llevarlo a él que me ayuda a hacer las críticas y aporta mucho también del lado vamos a contar también que Cristian tiene algunos estudios que además de actuación tiene otros estudios paralelos que también lo va llevando así que después vamos a ir intervisándonos en estas personas que no visitan hoy que todo tiene que ver con todo seguro que sí entonces bueno fuimos con Cristian y yo le llevé un presente a Mimi le llevé un ramo de flores como caballero que soy y un accesorio de mi hermana le digo ¿te gustó este? entonces ese accesorio iba a ser para vos le digo y quedó fascinada por la accesorio de mi hermana y después de la función le digo la vi y me fascinó obviamente en el teatro es una persona que te encanta ¿dónde? encima estábamos como en el VIP con Cristian porque estuvimos en primera fila teníamos todo en la fila para nosotros y tuvimos la verdad la aprecia de tenerla en cara en la primera escena en la primera fila entonces salimos y la saludamos y ya le había llevado mi presente le hicieron llevar mi presente le conté el proyecto y digo mira yo tengo hasta que la chipa no se pare y salió con pata no salió solo con pata porque claro yo no la conocía pata tampoco ¿hacían con esta obra? con Extinguidas la de Muscari la de Muscari estaban ahí Rodríguez Peña creo que en la calle y Corrientes ahí en pleno centro en Buenos Aires y un obrón la verdad un obrón debo aplaudirlo bien entonces salen con pata y pegamos también a la con pata porque yo vi que había como una química entre ellas dos porque ellos no comparten mucha en Extinguidas no compartían muchas escenas juntas pero sin embargo nos recibieron también a los dos y digo tengo que darle un personaje a pata digo que comparte escena con Mimi porque son una energía un fuego las dos y le digo yo tengo unas propuestas hay un feedback continuo entre las dos es increíble lo que generan arriba del escenario las dos en aplaudidas completamente emocionadas de pie entonces yo digo tengo que reescribir la obra y escribirle un papel para pata que digamos el papel estaba pero se mencionaba pero no aparecía en escena entonces estaba como omnipresente el papel entonces le digo tenías que meter un diálogo claro claro y encajó perfecto la verdad que le presenté le digo mira yo la verdad que le dije esto a Mimi yo les doy el libreto a ustedes ustedes me dicen si les gusta o no si aceptan o no y quedaron fascinadas al principio Mimi estuvo comentando el otro día de Misiones Online que no entendió mucho la obra pero después que con los ensayos y todo la verdad que está fascinada con el mensaje que se da vamos a hablar de Christian porque Christian es un papel muy importante digamos fundamental en la obra o sea sin Christian no hay obra no claro está que no no podría reemplazarlo yo Christian es el macho el tipo duro digamos recio que además sí pero además es un poquito maltratador porque de eso detrás de un poco la obra vamos a contarlo un poco a la audiencia de que se perfila la obra con un mensaje que tiene que ver con aquellas personas aquellas mujeres sobre todo que sufren un acoso o una violencia a veces muchas veces psicológica de parte de los hombres pero que es tal la forma social envuelta que a veces ni se animan siquiera a responder y la pasan callada y es como que se resignan y ¿cómo te sentís en ese papel? es un papel difícil Christian no es tu personalidad nada que ver con vos así que primero que nada habrá sido un desafío meterte en esa piel bueno a mí cuando Fernando me propuso yo soy un estudiante avanzado de Sebastián Pajoni que es un genio así que las clases con él el método Stanilavski me ha servido mucho pero a su vez como soy coach de la mente neurocoach me sirvió desarrollar este personaje tan complejo y para serte sincero al principio cuando Fernando me hizo la propuesta y todo yo tuve un cierto temor una cierta de decir no voy a poder cumplir con esa expectativa porque aparte habían temores personales que me acechaban porque casualmente tus propios demonios digamos casualmente mi padre es muy parecido a mi personaje digamos entonces claro te toca muy de cerca fue un poco enfrentarme entonces tuve que usar un poco de la experiencia de mi padre después después utilicé todo el tema de bueno cuando estudié control mental cuando estudié la manipulación todas esas cosas bueno me ayudó mucho a elaborar este personaje que la verdad que este personaje si hay algo que tiene es que es tremendamente manipulador y cruel pero haciéndose simpático a la vez compilador a ver eso es la obra pero que significa vos mencionaste coach de la mente coach de la mente que es eso que es medio raro bueno es básicamente el entrenamiento de la mente para lograr objetivos que te propongas puede ser por ejemplo ser un mejor vendedor encontrar el amor de tu vida puede ser poder recibirte de una carrera o sea te propones una meta y como coach de la mente o sea hay técnicas que te ayudan a lograr eso así mismo o aún más grave entre comillas sería resolver trastornos de pánico adicciones bueno mejorar la comunicación también que eso es una de las cosas que más hago pero que podés tener un paciente es que no no me gusta llamarlo paciente tengo un caso de una paciente psiquiátrica pero vamos a decir yo no la tomo yo como una paciente sino que yo dentro de su trastorno la estoy ayudando a resolver su comunicación con la familia básicamente pero para mí no me caen los clientes como pacientes digo pacientes serán con sus psiquiatras pero yo como coach los ayudo a que lleven su patología de una mejor manera de una manera más digna bueno en este caso que no se lo psiquiatrice tanto digamos que como que preparás su mente para que sea más llevadera esa enfermedad psicológica o ese trastorno que está viviendo en su momento aparte bueno el tema el coaching trata mucho lo que es la realidad y la visión las diferentes perspectivas acerca de la realidad de cada uno y bueno y lo que me pasa por ejemplo en este caso con esta paciente ella tiene una perspectiva de la realidad y su madre por ejemplo tiene otra perspectiva pero de una misma realidad ambas expresan lo mismo ven dos realidades de la misma cosa de la misma cosa entonces uno dice ah pero ¿cuál es esto? y la otra dice no no lo que está pasando es esto el cual entonces bueno ese es el desafío a ver mejorar la comunicación para que las dos no sean tan reticentes y que las dos puedan ver que establezca la empatía de ver la realidad con los ojos de la otra también o bien no sé unir de las realidades no sé es algo que es muy medio complicado es complicado la verdad es muy pero bueno a mí la verdad me hace feliz y bueno y volviendo a la obra la verdad que creo que agradezco haber elegido esta carrera porque me ayudó bueno mi rol como actor también a resolver muy bien este personaje psicópata porque es un psicópata es una persona encantadora una persona seductora que te engaña que te lleva a hacer lo que vos quieras te manipula psicológicamente hasta lograr su objetivo es bipolar esa es la palabra correcta también es bipolar esa es la palabra creo para describirlo pero también hay cierto maquiavelismo porque la forma porque tiene es mal intencionado es mal intencionado no quiere el bien para la otra persona no quiere el bien para la mujer le quiere dominar lo que pasa también es bueno el desafío de mi parte también fue incorporarle un poquito de cada cosa porque por ejemplo un bipolar en su episodio maníaco es un poco sobreactuado en sus cosas como que todo es más sensible a todo una pequeña cosa si Raquel el personaje tira yo que es un paquete de azúcar es como que le hubiera clavado un cuchillo en el hígado más o menos no sé como en el episodio maníaco de Raúl pero después está el episodio depresivo el episodio negativo que bueno que se dedica a maltratar y manipular y ver todo horrible y todo es como que tiene personalidad múltiple también no 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 tiene una personalidad por cierto bastante bien establecida en ese sentido sabe sabe lo que hace Raúl no es ningún tonto hablando de los personajes Fernando estamos hablando que vamos a contar a la audiencia porque ayer a la noche tuvimos la oportunidad de ver completa la obra en Leandro Annalén a sala llena completa full full vamos a contar la anécdota caía el cielo se caía el cielo lluvia trueno relámpagos llovía llovía y la ruta para volver fue una cosa la gente llegaba algunas en remis otras llegaban con paraguas caminando en bote si hacían 5 kilómetros pelo la gente del Andro Annalén reservaron hace una semana reservaron para ver la obra no había más lugar no había más lugar se llenó la casa de lectura bicentenario con lluvia bajo lluvia torrencial había una parte inclusive que llovía tan fuerte entró el agua entró el agua al teatro al rancho y que mi mí tenía que forzarse nos escuchaba por el los truenos la lluvia los entellas que caían la cuestión es que la sala llena la gente se re enganchó con la obra la verdad que un domingo fantástico y daba pria el teatro mates la gente estaba con termo inclusive en la sala nos recibieron muy bien nos recibieron con un coctel en el teatro de obra el ser a la cultura del EMP nos recibieron todo lo que le pedimos Miriam Alvarenga que es la directora de cultura también a Diego Sertori que es el intendente que facilitó digamos esta puesta en escena de la obra es la primera vez que esta obra viene a Misiones no la última no la última obviamente pero también es la primera vez que Mimi Pons y Pata Yonava actúan juntas en la obra en Misiones es más es la primera vez que actúan juntas en una obra de este tipo así en forma coordinada o sea que se dieron varios factores muy interesantes que es para destacar la gente ayer se mostró muy pero muy contenta aplaudió de pie la obra entendió porque el mensaje hemos recibido muchos mensajes en bots mensajes privados tanto Cristian como yo la idea es justamente que la gente reflexione sobre este tema de la violencia sobre todo las mujeres que a veces y sucede a veces en el interior de la provincia en todas partes en realidad pero saben mucho en el interior de la provincia saben mucho en algunos lugares de que la mujer tiene como ese como que tiene que callarse ante la agresión masculina como que hay un código social que te dice no no mejor no hables la sumisión la sumisión la sumisión como no no tiene que ser tácito entonces está muy bueno que exista esta concientización a través de una obra además que una obra grata una obra una comedia algo que da gusto ver que podés reírte de rato que podés aplaudir pero que al final te llevas al hombre en espíritu que carrera un tipo joven un tipo muy joven pero ya 26 una trayectoria tremenda bueno Christian Rossi actor el galán Christian es el galán acá lo puede corroborar Alicia ¿es un galán Christian o no? yo también gracias gracias a ti dos galán tres galanes perdón claro cuatro galanes y una diosa ahí está muy bien la gente de la radio aquí sumándose a la conversación de cultura para todos porque Christian y Fernando han venido desde Buenos Aires a presentar una obra de teatro muy original de tinte misionera que se llama que la chipa hasta que la chipa no se pare que además es protagonizada nada menos que por Mimi Pons y con Pata Villanova quienes están en este momento filmando está transmitiendo en vivo ya Pata está transmitiendo en vivo desde aquí sí pero de aquí cuatro cuadras ¿cómo se llama? la cacerola en el restaurante la cacerola están filmando con Pedro Puerta y Pichi Esper dos políticos y con la dueña de Jesper vamos a comentar que tenemos un regalo hoy una hierba orgánica riquísima estamos tomando mate con hierba Jesper el mate este lo que es no puede ser el té rojo está buenísimo increíble increíble me llevo un paquete ¿qué es un paquete? ¿cuántos nos dieron? a Buenos Aires como cinco paquetes para mi mamá aparte es orgánica y se nota bien el gusto es orgánica no tiene ningún tipo de fertilización apostemos a la hierba de acá Jesper sí totalmente esta tiene menta peperina polio mi mamá se va a enamorar se va a enamorar es muy rica la estamos tomando con el mate realmente es muy buena comentamos que Pata Villanueva y Mimi Pons están ahora filmando un programa de televisión la primera vez que filman en posadas porque Mimi Pons va a conducir este programa de televisión la primera vez verla Mimi como conductora primera vez como conductora y además primera vez en un sketch donde ella hace de moza hace de camarela entre la moza y entre la Raquel en el teatro es algo todo diferente para Mimi y a ella le encanta encanta no es Mimi y además de experimentar esto en posadas también es terrible realmente algo fuerte muy fuerte y bueno que ustedes la acompañen que vengan a hacer la segunda compartir la obra que se siente trabajar con Pata Villanueva porque también hay que contar que termina termina una cena y bueno ahora tenemos que tomar un champán dice Mimi nos merecemos un champán no la verdad que bueno se formó un equipo de trabajo hermoso somos uno muy homogéneo muy homogéneo aparte somos cuatro personalidades Fernando yo Mimi Pata personalidades fuertes pero que se acoplan perfectamente tiran del mismo carro y hacemos algo poderoso todos porque los tres papeles son poderosos y bueno y lo que escribiste vos Fernando es muy poderoso en realidad así que como decía hoy Aníbal es un tema que está caliente en la sociedad en el país en el mundo y está bueno hablarlo eso es lo que más nos felicitaron que está bueno como está escrito y como toda la gente se fue con un mensaje y lo que uno se divierte con Mimi Pata trabajando no tiene precio aparte nos reciben en sus casas con macitas con sándwiches con no sé qué con no no es como una especie de privilegio nos sentimos más estrella nosotros es tremendo con el mate por medio siempre son genias genias totales genias una profesionalidad fue muy el otro día para mí fue es muy loco porque debo decir que es mi primera obra tengo varias obras que escribí pero es mi primera obra que apuesto a figuras y poner en google el nombre de la obra y que te aparezcan 150 resultados de 150 notas otra que apareció en wikipedia en wikipedia estoy yo digo ¿en serio? si dice en las bibliografías de Pata y Mimi dicen lo que hicieron en 2017 hasta que la chipa nos separe y dice yo ¿quién escribió eso? es muy loco y vos ponés Christian Rossi también y te aparece todo lo que dice y te aparece hasta que la chipa nos separe y te dice está por todos lados que dinámico que es todo las redes hoy en día las redes sociales como mueven que impresionante lo son todo y va a ir más todavía en este momento nosotros les contamos a la audiencia que tanto Christian como Fernando tienen su fanpage tienen también su perfil de facebook en este momento estamos ya este momento esto ya está todo ha subido en este momento está en facebook ahora mismo estamos en facebook los tres con el programa de radio tenemos me gusta tenemos me encanta me enoja me dice si me alegra que está haciendo mi facebook está enloqueciendo está el teléfono bailando baila arriba de la mesa el interior de la provincia de Misiones ¿cómo encontraron ustedes? uff no fue formidable porque todo una cosa muy rara esa lluvia torrencial vos estuviste yo estoy lo primero que destaco yo es la cordialidad de la gente bueno vos has sido un excelente anfitrión nos han llevado a recorrer bueno a su vez la amabilidad de la gente nosotros entramos a un restaurante entramos a una tienda a una heladería lo que sea y la amabilidad la humildad la sonrisa bueno la comida lo que he comido de chip si no conoces a la chip acá te necesitan bien pachado mi mamá hace una vez el chip Cristian ha probado la chip de mi mamá que una vez al año hace en una parangana gigante mi casa para las pascuas y reparte al barrio ella gratis y aparte frisa y comemos nosotros nos llevamos hay que decirle que hay una pequeña diferencia en la forma que se pronuncia en Buenos Aires y que a nosotros nos molesta un poquitito a los milloneros porque allá en Buenos Aires le dicen chipá 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 le dicen chipá y vos te vas a Buenos Aires y te dicen che ahora es chipá te dicen y van en el tren y la chipá la chipá va metiendo en el tren el chipá es chipá y de donde surgió eso aparentemente en corriente en cierta parte de corriente se dice chipá y bueno a mí me mandaron audios me mandaron audios amigas de acá de misiones que tengo acá en posadas diciendo no se te ocurre decir en posadas chipá me dice porque te van a esterrar de la provincia me dicen no acá chipa chipa pero fíjate vos yo pienso y Fernando ya pensando en voz alta porque esto es porque Raúl piensa porque Raúl piensa y personalmente piensa mucho no sabe que piensa Raúl pero piensa yo supongo que esto es un disparador además obviamente que la obra va a seguir va a continuar por el éxito tenemos propuestas por la cantidad de gente que sigue pidiendo en diferentes lugares en diferentes ciudades mañana está en 2 de mayo 2 de mayo sí ayer estuvieron leandro en la LEN va a seguir la gira pero además de eso yo pienso que como un puntapié inicial para vos que sos una persona joven que siente una trayectoria bastante singular estar con Britney Spears con Madonna te convierte en una persona especial digamos es que ti la citeria soy especial te pusiste loco con los termos existís eso dice mi prima que soy especial que me está escuchando de Iguazú me está escuchando ahora un saludo para Andrea que me está escuchando saludos Andrea la familia Candia la familia Mariano que está acá toda la provincia están dando vuelta la reflexión que yo quería hacer es que a partir de esto yo pienso que no hay un techo porque vos decís bueno ahora a partir de ahora voy a escribir algo sobre el reviro por ejemplo sobre el autóctono o sea ya una vez que tenés la aceptación de la gente ya una vez que tenés que ganaste y hiciste el primer paso porque lo más difícil a veces es mover la rueda y Fernando lo logra de una forma casi mágica porque vos decís no escribo un libreto escribo un guión mi pon me pone me gusta le digo mi pon me pusiste me gusta entonces vení a verme le voy a ver y me ponen voy a actuar en tu obra si vos contás la secuencia completa así sabes que se ha dado bueno vos bien sabés que yo me manejo en el tema de las energías también y todo que se dio una bueno ya desde el primer momento como decía Fernando hace un rato y conocimos a Mimí a Pata se dio una una energía kármica que ya creo que inmediatamente nuestras cabezas visualizamos todo lo que iba a pasar nosotros ya sabíamos todo esto desde el primer momento ya sabíamos que voy a estar con vos pero vos a veces te encontraron una persona y sentís como que esa persona no la conoces y como que mañana me voy a encontrar otra persona porque sentís que hay algo familiar ya nos conocíamos de Buenos Aires de la Feria del Libro para que veas el papel que jugó la energía en todo esto Mimí cuando me agendó en su whatsapp me puso Cristian Energía el otro día lo modificó claro mirá cómo lo tenía agendado Cristian Energía es Rossi le digo este es el power mexicano claro y a mí no le quise preguntar cómo me tenía agendado a mí porque viste a ver si me tenía Fer Spir Fer Madona no sé es muy cómico todo pero estar acá la verdad es un placer y un gusto pero cómo visualizamos que vamos a estar acá la verdad que para nosotros es un lujo tenerles acá en la provincia de Misiones le agradecemos muchísimo el hecho de tener la deferencia de venir a visitarnos y mostrarles lo que ustedes hacen porque es lo que decíamos otro día uno ustedes de Buenos Aires no es que sean seres diferentes no de esos mundos a 1200 kilómetros no sé cuánto pero sí es cierto que allá tienen una serie de oportunidades digamos que no necesitan venir esa es la cuestión no necesitan pueden no venir y no pasa nada digamos sin embargo en un momento bueno Enrico Ortiz que es el otro productor que es el tipo que también hace magia porque no sé cómo hace saque cosas a la galera te sorprende es un tipo que no duerme no come no sueña a la hora de la energía la energía la energía arriba no lo vi nunca a dormir no lo vi nunca a comer no come no respira sí una cosa muy rara ahora está en el programa y con las chicas y después seguro a media hora está en corriente y en la otra hora está allá y viste es así es admirable realmente una cosa muy loca y Enrique consigue que esta obra venga a la provincia de Misiones pero también consigue o ustedes tienen esa decisión esa elección de decir vamos a Misiones y también es irse a un lugar donde ustedes digamos no sé te pueden presentar muchas perspectivas muchas puertas se pueden abrir unas muy lindas y también pueden decir no la verdad que no sé si voy a ir para qué voy a ir si tengo acá Carlos Paz claro Mimí Pons Mimí Pons acaba de rechazar rechazó una oferta en Carlos Paz una temporada completa pero no solo una oferta sino que ella tenía un papel protagónico fundamental que es la que abre la obra la última en entrar en escena y la última que se va y que el público la aplaude realmente de pie y que quiere que el teatro va a ver a Mimí allá en Carlos Paz es increíble en Mar del Plata también le pasó lo mismo o sea imagínate Mimí Pons renuncia a ese papel a esa temporada completa por venir a Misiones y ustedes no lo dicen porque también son personas muy humildes pero también renunciaron a muchas cosas estos días de hecho la fusión de mañana en 2 de mayo nos las propusieron ayer y Cristian tuvo que mover en un montón de cosas para estar o no es cierto y claro toda la agenda pero si vamos a seguir acá vamos a mostrar acá porque realmente es muy gracioso Cristian nunca había venido en Misiones yo sí porque he venido 3 o 4 veces en mi vida por el tema de Infamilia y he venido y tuvo el placer de conocer las cataratas Cristian aún a ver si lo quieren llevar a las cataratas a Cristian aún no pudo ir no me quedé con unas ganas de lo que vamos a ver la próxima vez vamos a hacer lo posible para que que una maravilla el mundo no no pero uno dice Misiones cataratas y hay muchas cosas para conocer ¿no? claro que está siempre hay una energía tremenda no me voy a ofender si alguien del público si alguien llamar y dice me lo llevo a encantar de las cataratas a ver la basta o bien a una chica o no sé lo que sea si se lo quiera si se lo quiera llevar lo entrego lo entrego chicas entonces muy gracioso me preguntó de hecho cuando entrábamos mitad de corriente ya estábamos entrando porque venimos en el crucero del norte nosotros ¿por qué la tierra es colorada? le preguntaba Cristian y ya no sabían más o menos cómo explicarle más o menos no porque hay mucho hierro los minerales y me dice Cristian ¿llegamos a Marte? me dice ¿estamos en Marte? me dice no ya estamos en misiones Cristian pero igual viste que el color de la tierra colorada es más colorada para el norte si no me confundo para el lado de Iguazú va cambiando como el color acá no es como tan colorada hay partes que sí hay partes que es muy colorada pero eso no sé quién nos lo explicó quién nos lo explicó el otro día no me acuerdo alguien nos lo explicó si no hay parte en el interior que es muy muy roja claro yo anduve blanco todavía que no me manché blanco a misiones no llevo dije pero no se te pega la tierra colorada la tonada hoy estuve hablando automáticamente se me cambia la tonada si se pega se pega totalmente hoy anduvieron por Paraguay visitaron Paraguay estuvimos por encarnación haciendo un tour viendo unos zapatos nos propusieron para llevar la obra allá ah también si nos propusieron para llevar la obra allá fuimos a una ¿cómo era el nombre de Zapatería? Podestá y bueno y como esto de la energía que yo creo mucho en esto porque empezamos a hablar con el dueño de la Zapatería y la hija de Podestá y resulta que bueno que ellos también están involucrados con toda la movida teatral y encima le nombramos a Mimi y a Pata imagínate la queremos sacar nos dijeron y bueno y fue fabuloso porque si se creó algo lindo y yo que bárbaro que haber ido simplemente a Encarnación a conocer más allá que yo haya elegido a Cristian para esto cuando nosotros nos juntamos con él generamos como una energía y atraemos cosas positivas jamás elegimos algo negativo con él ah para contarle la anécdota de cuando fuimos a ver Extinguida y después ¿qué pasó? si íbamos salimos de ver Extinguida salimos esa vez que nos había invitado a Mimi y íbamos caminando por Calle Corrientes y íbamos a comer a cenar ¿no? ya eran las 11 de la noche ya ¿no? sí, sí, sí íbamos caminando por Calle Corrientes y nos encontramos con un actor de una de las principales obras de Flavio Mendoza Tabú Tabú que estaba ahora en escena que va a la madrugada Gonzalo Costa y nos encontramos a Gonzalo Costa que está en cuestión de peso y está en la radio en la CIEM que es un éxito allá en Buenos Aires en todo el país no es un éxito en la radio CIEM 99.9 si no me confundo y nos dice y nos ponemos a hablar con él ¿y dónde viene? porque yo lo conozco lo tengo en el Facebook y yo lo que genera en las redes sociales también hablando de eso ¿no? así como generó con Mimi generó con Gonzalo en este caso y nos dice nos ponemos a hablar que venimos a hacer la no, porque yo le dije vos no te animás yo le dije ah, pero hablále no, él no me dice hablále, hablále me dice pero no, lo tengo en el Facebook ese montón hablále bueno, nos acercamos recién venimos a hacer la crítica distinguida estuvimos con mí con Pate que se yo y la verdad que es re linda la obra y ahora nos vamos a ir a comer y él empieza a hablar también de Cristian también trabaja mucho con el tema aparte de las energías Cristian es multifacístico trabaja también con el tema del cuerpo ¿no? ¿cómo diría eso? ¿cómo sería? ¿cómo de cuerpo? no, digamos como lo que voy a trabajar lo ah, nutricionismo como nutricionismo algo así sería ah, sí no me sale en este momento sí, visualización moderadora sí, todo eso entonces nos pusimos a hablar con ese tema como está en cuestión de pesos esta chica y nos dice ¿vieron esta obra? me dice en Tabú la nueva Frank Mendoza que es un buen en Buenos Aires no, no, no tuve la oportunidad todavía entren me dice entren unas mesas hiper VIP nos mandó el VIP adelante la entrada tiene un precio bastante importante es muy importante les facilitó la entrada ¿cómo? les facilitó la entrada la felicidad de la entrada porque nosotros generamos eso con Cristian de hablar y la energía con esta persona que por eso digo que siempre que estamos con Cristian vamos a estar al lado somos unos descarados somos más allá de que somos así como los ven acá como estamos presentando así como no te ven claro no tenemos pelos en la lengua y entren fuimos a comer y nos invitó al VIP de la obra el teatro Broadway y Flavio Mendoza que insisto que es una obra más existencia de Buenos Aires y fue un obrón o sea hicimos esa noche salimos distinguida hicimos un tour de teatro y terminamos como a las 3 de la mañana el teatro empezamos a las 8 de la noche y ahí hicimos otro contacto más y así hablando con gente pero siempre que estamos con él como hicimos hoy en Paraguay generamos cosas re lindas te digo que está genial y ahora más con Pati y Miki también nos juntamos los cuatro y disfrutamos porque somos los cuatro que así ya energía una energía muy parecida bueno rompo muchas bolas con la energía pero es tan importante porque el éxito de esta obra está siendo por la energía si tuvieras Fernando que resumir en dos minutos digo dos minutos porque se nos fue el tiempo y nos quedó un montón de cosas por conversar volveremos 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 sin duda algunas pero volveremos y seremos millones tu experiencia con Madonna y con Britney lo comentamos lo comentamos pero la persona que escucha decir nos están cuenteando dos minutos dos minutos un minuto para Britney entré un reality show de una de las radios más populares también en Argentina que se llama Los 40 Principales que es una radio internacional en Latinoamérica y en Europa y la verdad que entré un reality show donde tuve que cantar y bailar y la gente me tuvo que apoyar y conseguir un millón de me gusta en Facebook y en las redes sociales primero 500 mil y después 500 mil tanto bailando como cantando bailando con un grupo de baile y cantando con un instrumento y superé duró como un mes el reality show superé las pruebas y ahí metí una foto con Britney la conocí la traté tení unas fotos con ella y esto es completamente verídico la hiciste foto de tu Facebook sí, sí puede comprobarlo en mi Facebook está ahí y realmente un amor de persona me trató muy bien le regalé un mate subió la foto al Twitter y ya le regalé unas joyas y unos chocolates porque un caballero nunca puede llorar con las manos vacías ¿no? ¿un minuto para Madonna? y Madonna laburé en todo lo que es la puesta de escena en el 2012 que fue el Madonna Tour y magnífico la verdad que está donde está porque es súper exigente es genial todo lo que hace y la verdad nos trató muy bien nos trató como si fuéramos nos conociera toda la vida y yo ya la vi en el 2008 como espectador y quería trabajar con ella llegué a trabajar con ella Dios a total la verdad que es para aplaudirla tanto Brindy como Madonna después para Jennifer Lopez también para Maggie Cyrus para Ricky Martin no me puedo quejar de ninguno de estos artistas internacionales así que voy a escribir un libro algún día ¿qué quieren que me diga? donde cuente todas mis anécdotas la verdad que fue un gusto uno la vez en pasado porque el tiempo es tan acotado que cuando uno quiere acordarse ya pasó la hora se fue y tenemos que despedirnos muchísimas gracias a Cristian Rossi muchas gracias a Fernando Mariano a todas misiones por esta entrega por venir desde tan lejos y decir bueno vamos a hacer una obra sobre misiones vamos a tratar de entregar lo que aprendimos en Buenos Aires a esta gente aquí en la provincia de Misiones y realmente nosotros valoramos mucho agradecemos de corazón espero que se dieran nuestro afecto también a esta ciudad de Misiones me encantaría totalmente vamos a ir organizando sí, sí, sí llevar un poco de arte yo quiero volver acá lo tenemos Enrique Artís arte, cultura a las ciudades es genial así que la gente diga queremos más genial mientras vos estás hablando acá Enrique Artís está cerrando la internet es terrible es terrible es terrible es de contagiar felicidad como nos pasó a ella de ver la gente tan feliz aplaudido de pie eso es todo lo que te puedo recibir no, no, sí, sí vengan a ver la mañana a los que están en 2 de marzo vengan todos los invitamos realmente porque se le van a ir con una sonrisa y a todos los demás les invitamos a ver el programa de Mimi Pons el sábado en Canal 6 que estaremos como invitados seguramente sí, seguramente que sí mi mía me propuso muchísimas gracias Cristian y Fernando muchas gracias un lujo de personas sigan para adelante porque el futuro es de ustedes muchas gracias y bueno la audiencia como siempre por seguirnos por escucharnos en Cultura para Todos mi nombre Aníbal Silvero será hasta el lunes que viene pelo muchísimas gracias chau chau audiencia nos vemos sus paladas chau